Hola gente, este video es muy random igual, pero es simplemente para, no sé, a mí, yo estaba como en un dilema, gente, apoyar TheGrefg, Rubius o Wizzac, y fue como que, me gustó, pero Wizzac, gente, y este video lo quiero hacer para apoyar a Wizzac, porque se estaban marcando unas partidas, es que yo lo doy, fue como en plan que, yo nunca jugaré, yo nunca jugaré, así, hay gente, igual, yo creo que se pueden dejar un comentario, no sé, en plan como, vamos, ten Wizzac de parte de Pablo, sería como, no sé, por un lado, igual sería como genial que él viera mi video, lo dudo, lo dudo mucho, pero, va a ser el intento, este va a subir un video y como que, para que todos mostren nuestro apoyo al Team Wizzac, no sé, últimamente ha sido uno de mis youtubers favoritos y todo, aunque, no me acuerdo cuando lo conocí, cuando tenía menos de un millón de suscriptores, como 500 mil, por ahí, bueno, que este video random, y mañana habrá dos videitos en el canal, bien suculento de Ganso Boom y Last Time, sin más, nos vemos en la próxima, próxima, uy, dejé una encuesta, una encuesta, van a mi canal, comunidad, y ahí van a ver la encuesta, así que déjenme su favorito, gente, déjenme su favorito.